Dios no está del lado de los que crucifican al pueblo y siguen a la gente. Está con los perseguidos y crucificados. Solo hay una manera de imitarlo, estar siempre junto a los que sufren, luchar siempre con los que hacen sufrir. Estas expresiones propias del Evangelio cristiano son subversivas para la dictadura en Nicaragua. Sin embargo, en Costa Rica, más de un centenar de nicaragüenses exiliados, incluyendo sacerdotes desnacionalizados, pudieron orar en libertad y en público en favor de las víctimas de la represión y la iglesia perseguida en Nicaragua. El Viacrucis, organizado en Costa Rica, rompe el silencio desde el exilio en una institución crucificada por la represión de Daniel Ortega. Si en la historia de nuestra patria se han entenebrecido los cielos, no desesperemos, somos una comunidad de esperanza. Esperemos la hora de la liberación. Llegará. Llegará porque Dios es fiel, dice San Pablo. Los sacerdotes exiliados y desnacionalizados Jarven Padilla, Uriel Vallejos y el sacerdote dominico, español nicaragüense Rafael Aragón, participaron en la organización del Viacrucis para orar por los migrantes y por Nicaragua. La solidaridad de la iglesia costarricense auspició esta procesión en la víspera de Semana Santa en la parroquia San Isidro Labrador del Cantón Vázquez de Coronado en San José. Esta crisis que atraviesa el pueblo de Nicaragua va a ser una crisis de purificación y de vivir una fe mucho más auténtica y una fe mucho más fiel al Espíritu de Jesús y al Evangelio. Ahora hay decenas de miles de nicaragüenses, de familias nicaragüenses divididas por la migración, por el exilio. ¿Ese es el Viacrucis de los nicaragüenses hoy? Ese y mucho más que ese, ¿verdad? Hay personas en la cárcel injustamente, hay personas que se han quitado la nacionalidad, hay personas que se sienten incluso perseguidas fuera de su patria, de Nicaragua. Entonces yo creo que eso es el Viacrucis que tenemos que asumir y que tenemos que valorar fuertemente. Jesús pasó por esta realidad y el pueblo de Nicaragua está atravesando esa realidad, pero con una esperanza fuerte. Cuando uno vive la fe y el compromiso diario, con la esperanza de que está haciendo el bien, de que está por la justicia, eso resucitará. ¿Qué información tiene de la Iglesia en Nicaragua de los Sacerdotes? ¿Las procesiones religiosas continúan sitiadas, asediadas, amenazadas? Sí, las procesiones están prohibidas, o pueden permitir alguna procesión en alguna parte del país, pero están asediadas y perseguidas. Pero digo que eso va a fortalecer mucho más la fe del pueblo de Nicaragua. Desgraciadamente estamos en este contexto tan difícil. Hoy nos corresponde esta historia y desde la fe tenemos que confiar siempre en el Señor y orar por aquellas familias que han perdido sus seres queridos, que están fuera de la patria, dentro también. Es un sufrimiento que no solo compete a una persona, sino que también todos estamos en esta situación y esperar siempre en el Señor desde la fe. En el Viacrucis participó una de las hermanas misioneras de la Caridad de la Orden Madre Teresa de Calcuta, una nicaragüenza desterrada junto a toda su congregación religiosa en julio de 2022 por el régimen de Ortega. ¿Qué ha pasado con las obras sociales, las obras humanitarias de la Orden Madre Teresa allá en Nicaragua? Bueno, nosotros ya no estamos más allí, pero un día volveremos. Los exiliados inmigrantes nicaragüenses se solidarizaron con los feligreses que en su patria no pueden vivir y manifestar públicamente su fe. Estamos haciendo este Viacrucis por Nicaragua, por Nicaragua, que somos todos los migrantes nicaragüenses, los exiliados nicaragüenses, la diáspora nicaragüense, los sacerdotes nicaragüenses que se han tenido que exiliar también, los reos políticos y por todo Nicaragua, que está sufriendo desde hace bastante tiempo ya. La iglesia ha sido la protectora de alguna manera del pueblo y se ha puesto del lado del pueblo y no del represor. Estamos aquí los emigrantes porque en nuestro país no podemos celebrar y entonces ya que Costa Rica nos ha permitido estar en estas festividades que se aproximan a la Semana Santa y con toda la persecución política y religiosa que hay en nuestro país, pues le damos gracias al gobierno de Costa Rica, a los sacerdotes que nos han acogido en esta parroquia de Coronado para celebrar este santo Viacrucis. Sabemos que hay mucho sufrimiento para nuestros sacerdotes, la iglesia, la más amada iglesia, y la verdad es que esperemos en Dios aquí la Virgen Santísima que en algún momento llegue a parar todo esto hacia la iglesia. Viacrucis es un buen momento, una buena fecha para encontrarnos también como nicaragüenses, pero más aún en este contexto donde recordamos también el Calvario, el sufrimiento que Jesús pasó y que de esta manera tiene relación con el sufrimiento que estamos llevando nosotros. Está crucificada y Nicaragua de cierta manera sigue viviendo todavía ese proceso de sufrimiento, va a resucitar. Algunos ciudadanos, aún estando fuera del país, evitan las cámaras por temor a represalias para sus familias, por el hecho de solidarizarse con la iglesia de Nicaragua. Nosotros como inmigrantes nicaragüenses, es duro saber que estamos en el exilio y que no podemos regresar a nuestra patria. No podemos regresar a nuestro pueblo porque la injusticia y la represión siempre está, no solo para nosotros, sino para todas las familias. Pero lo más importante para quienes asistieron al Viacrucis es el mensaje de esperanza. La esperanza es lo último que se pierde, y sobre todo yo creo que el vivir nuestra espiritualidad muchas veces pues se encierra en ese folclor, en esa religiosidad popular. Pero yo creo que también ahora nos toca vivir una iglesia doméstica, vivir esa oración, vivir esa resistencia desde nuestros hogares. Sigan adelante con una fe muy grande, muy verdadera, como la fe de los mártires, que dieron la vida por el amor a Dios y el amor a sus hermanos. Y que sigan adelante, y nosotros aquí apoyándolos con nuestras oraciones. Todo puede pasar, menos la palabra de Dios, menos Dios, menos la fe del pueblo y el amor del pueblo hacia Dios. Luchar siempre contra los que hacen sufrir. Dios secará nuestras lágrimas, queridos hermanos, y no habrá ya más muerte, ni llanto, ni dolor. Todo eso habrá pasado. El Señor nos promete una tierra nueva donde habite la paz como fruto de la justicia. El evento religioso finalizó con un canto profético de libertad. Viva Cristo Rey, Viva Cristo Rey, no tenemos miedo. Cristo venir, nosotras, 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 nosotras y nosotras. Y seremos libres, y seremos libres. No tiene cadenas en el amor, viviremos en paz, Cristo venció, nosotros vencedemos. Con la esperanza de vencer, Cristo ha resucitado, viva la historia, viviremos.